El área de impresión El área de producción Diseño y de renders Project manager Podemos hacer diferentes tipos de proyectos Cuando nosotros recibimos el ok para producir Bajamos ideas y conceptos que podíamos usar Pedir materia prima Y distribuimos las actividades Revisar desde los planos de ingeniería Dependiendo de lo que el cliente nos pida Podemos hacer trabajos de especialidad Elegimos las mejores propuestas O lo que nos parecía más correcto para el área A partir de ahí decidir Qué es lo que le iba más a la campaña Son variados los proyectos Y depende mucho del tipo de cliente